Pues bueno, The Old House vuelve el 15 de octubre y de seguro ya están emocionados, otros le da igual y otros aún estamos procesando la filtración del gt6 Pero bueno, este no es un canal sobre videojuegos, este es un canal sobre caricaturas Pues si, The Old House estrenará su primer especial el 15 de octubre con una duración de 44 minutos, así que más vale que preparemos las cosas para ese día También tendremos el 6 de octubre un vistazo de esta temporada gracias a Danaterra y al crew de The Old House en la concomi También ya tenemos el título y la sinopsis del capítulo Pues el capítulo se titula Tanks of Tanks y la sinopsis dice esto Después de varios meses de intento, Luz y sus amigos hacen un atrevido intento de regresar al reino de los demonios Y ya, nada más esto es lo que tenemos y si se preguntan sobre los dos especiales restantes, lo único que tenemos son los nombres For the Future y Watching and Dreaming Estos dos nombres los sabemos gracias a la página de Alphibia Yo no sé ya que esto lo publicó el 4 de mayo del 2022 ¿Cómo los consiguió? Pues quién sabe Todo lo que tenemos que es intuir es que se estrenaría en el año que viene Y por el list de algas pues yo me presiento que el próximo se estrenaría en febrero y el último en abril Así que guarden mis palabras que me la veo venir También tendremos un análisis del trailer que lo voy a hacer yo Y por supuesto quién más lo va a hacer Así que yo que ustedes empiezo a organizar la agenda para el 15 de octubre Y yo solo espero que ese día del club no explote Porque si explota con el beso de Lumity Imagínense el día del estreno del primer capítulo Mínimo la página se cae un par de veces Así que nos vemos el 6 de octubre con el análisis del trailer gente Mínimo la página se cae un par de veces Gracias.